El mismo día, a las 3.15 horas, se toma conocimiento de otro incendio, esta vez ubicado en calle San Luis, en zona más conocida como Jolo de Seguridad, en el sector de los catras. El personal policial concurre, contacta el derecho, el personal bombero concurre alugar la solicitud de personal policial y procede a sofocar el incendio. Estamos hablando de una vivienda que se encontraba en construcciones, si bien en principio se pensaba que estaba en construcciones porque estaba deshabitada, era posterior a alrededor de las 5 y media de la mañana, ya se presenta en comisaría 15 una ciudadana de apellido Gómez, quien manifestó ser la propietaria del mismo. La construcción en sí constaba de un dormitorio, baño, lío y comedor y que se estarían realizando ampliaciones y que debido a unas amenazas que había tenido anteriormente, optó por no estar habitado durante la noche la misma y estar viviendo con su pareja en otro domicilio, el cual lo manifestó donde sería. Conforme a lo que pudo relatar, al parecer había recibido ya intimidaciones por parte de un grupo de jóvenes que tendría problemas aparentemente viejas datas y actuales con sus hermanos. ¿Se sabe de qué se está hablando? Ha habido enfrentamientos entre sectores jóvenes en el barrio 450 y presumimos que puede venir a raíz de este tipo de conflictos que hemos venido observando estos últimos tiempos. ¿Ha habido otros incidentes en las últimas horas? Con relación a eso en particular, no. Gracias. 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 Gracias.